Los países del Mercosur apuntan a lograr un cupo de 380.000 toneladas de carne vacuna en la negociación de un acuerdo comercial con la Unión Europea, y una vez determinado cuál será el volumen, se definirá la forma en que se distribuirá entre los cuatro países. Así lo comentó Jorge Riani, presidente de la FARM, Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur. Los integrantes de la FARM se reunieron en la Expo Prado de Uruguay. Consultado sobre la propuesta de Paraguay de dividir lo que se negocie con la Unión Europea en cuatro partes iguales, Riani consideró que sería una buena alternativa para Uruguay, pero que con seguridad será recibida sin mucho ánimo por parte de los brasileños. Quedamos en primero conseguir el mejor resultado posible para luego negociar entre nosotros, expresó, y consideró importante presentarnos como bloque. Una nueva ronda de negociaciones entre ambos bloques se llevará adelante en los primeros días de octubre en Brasilia. Riani afirmó que es importante estar en el cuarto de al lado de donde se está negociando para respaldar a los representantes del bloque. También dijo que otro tema que estuvo sobre la mesa fue la postura de Brasil de dejar de vacunar contra la aftosa. Es un tema de Estado para Brasil, por lo que se trata de una decisión tomada, indicó. Dijo que es algo que preocupa a los productores de los otros tres países del bloque. Consultado sobre la postura de los productores brasileños, Riani comentó que los brasileños están bastante convencidos de dejar de vacunar. A la brevedad habrá una reunión de la Federación de Agricultura de Río Grande do Sul para definir el año en que se deje de inmunizar el rodeo. Pero desde Río Grande do Sul se entiende que hasta el 2021 se seguirá vacunando. En otras regiones de Brasil se comenzaría a dejar de vacunar ya a partir del 2018.